deja deja que se queden con lo que te quitaron si les diste amor y se alejaron deja que se lo queden si les diste tiempo y se alejaron deja que se queden con los recuerdos si les diste días meses e incluso años de tu vida deja que se queden con todo el amor que les diste durante ese tiempo no pelees por ello no digas me lo debes para qué lo quieres de vuelta si tú tienes la capacidad de producir más de ello deja que se lo queden a quien le hace falta tenemos que entender que el valor de nuestro amor no depende de lo que otros hagan con ese amor déjalos quedarse con lo que te quitaron probablemente lo necesitaban probablemente cambió sus vidas no puedes quitarle eso qué hermoso no incluso cuando ellos o ellas sólo te dieron dolor a cambio aún así tú les dejaste con nada más que amor